. Yo dije que no grabó el primer video porque me puso que estaba el cero. El intro. Mirá donde están volando otras negras. Están prendiendo la pampara con los lignitos. Y esta negrita que viene para acá. Muestra lecura chito. la veis a Yendry se ve rela con la meña la de Yendry miren ese guiso con esa negrita miren ese guiso en alta se soltó si tiene gile busquenla no tiene gile una negra de lejisimo que están mandando contra otra negra le viene de lejisimo hoy ya hay negra en el aire hoy el día de negra cero diseño, todo el mundo subió a nivel de guiso nadie anda en sentimiento nadie anda en sentimiento mira negra para ahí, azul, negro pero todo negro con azul también se va volando ahí ya bebo, bebo miren ese guiso de pan parado ahí arriba me loco, mira me loco, mira Está picante el de guita, busquen esa Me perrodo el libro Está bueno el guito, aquí está concentrado el guito Se fue la primera, se fue la primera, se fue la primera, se fue la primera, mira la llave está bajando, mira la llave, mira la llave está bajando, está allá bajando, allá al fondo, mira el bebo ahí mirando Vamos a hacerla esa que está para ahí, ¿a esa o a cuál? Para mí yo fui a tu, yo fui a tu y la mandaría, si se meten para ahí, tiene más posibilidad, además esta viene para acá Está bueno, ahí va, ahí se va, ahí se va, ahí se va, nena es tu hilo, está ahí tirado Ahí está, ahí va, ahí está el Jendry echando guiso Mira el Jendry echando para allá más A ver si ponle vapor a esa bala La vida Mami, el guiso hoy que le digo yo a tu? Sí, volaron otra más para allá delante ¡Ay! Otra negra Ahí que hizo por lo que es hoy Ahora que está aquí, va a hacer que eso, no, a cual se va a mandar, a cual se va a decidir se la va a mandar a la azul mango manito se la va a mandar a la azul vea ya la metiendo una gila que tuviera el iphone no le hizo así no le paramos de cabeza la metió de cabeza ay la rió se la va a dar cuenta la amaco la amaco esa adiós busquenla están jalando adiós para la primera para la segunda para la segunda para la segunda está jalando duro vamos a hacer algo cualquiera jala así ahí está mira donde la trae la trae ahí la trae ahí guillermo que te la quite no ya va la primera no ya va una bueno mando porque mostramos una horita bueno mi gente nos llevamos esta azulita que está aquí esta estrellita mirenla ahí tenemos una para la colección vamos a ver cuántas coleccionamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta cola josti para que vuelva su canapé que me tiene mareado ya con eso ahí en el medio mi gente miren para acá como está el loguito y luego está por allá mandando el celular negre mira donde le estamos mandando otra yo voy a subir la mía rapidísimo porque yo quiero mangas de uno de esos diseños ah no hay gente mirenla allá la pueden ver mira mira si el y no se me enreda con tu 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 están volando ya estoy llenando está llenando ahí está llenando ahí está llenando ahí está llenando ahí está llenando la de él estamos concentrados con el centro ahora al llenando ahí está llenando se ha llevado el hielo y la trampa de ahí? ahi, ahi no se fue donde fue el hielo? donde fue el hielo? ayer vio esa casa en el baño le he hecho ahi esta el hielo ya esta aquí el hielo la brisa cambiando esta cambiando la brisa esta aquí la de jason pero vamos a ver el que hizo se paro para jalar y esta yendi quien te va a probar la base? yendi, dime que tu acá tienes ahi tengo que engañar la de jason la de jason y quedó en el hielo la de jason la de jason me confía en el padre Allá pueden verguizos, ya están calando. Mira dónde viene una negra, a ella se le quiere meter. Vamos a ver, cuál de las tres va a partir. ¿Dónde está la negra que viene? Mira la ya en el guiso, se va a meter ya. Vamos a ver, una negra que me sale de la atadura. Vamos a ver. Andy se salió de el guiso, se quiere meter el guiso de nuevo. Que se espere. Vamos a ver. Que se espere, tú no estás echando a eso. Andy se la lleva, si la ingenia. Vamos a ver cuál de las tres, cuidado. Se quedó la de Jason. ¿Dónde está? Tú no lo habías. Ahí, ahí, ahí. Jala ya duro, ojalá se ha dicho. Jala se ha dicho. Es redaro. Jala, que tú la traes, que tú la traes, que tú la traes. No la ríes, no la ríes, para que no te reen. Jala duro, que tú la traes para acá. Jala Yendry, Jala Yendry, Jala Yendry. Jala Yendry. Jala Yendry que le tiene una onda. Traes, traes, traes. Jala. Jala, Jala. 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 Jala, déjalo, 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 que está en la punta de la mata. Ay, ay, ay. Ya, deja que ellos jalen ya. Se me partió. Adiós, la trajeron. Se la llevaron. Se la llevaron. Se la meten a la roja, ese es el propósito. Jala, volvamos con la roja. Ya, se la metió allá. Búsquenla de primero. Adiós. Adiós. Se va. Bueno, mi gente, ya van tres. Una llevamos una y quemamos dos, mi gente. Este el juego va jalando. Hay que jalar para que no se enreden el hilo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a riar el con y el diablo en la lata. Mi gente, mírala por allá, por donde está la negrita. Con tres guisos. Dos llevadas. Digo, dos que más. Y una llevada. No bulto, mi gente. Ya pueden ver cómo va el guiso de Moisés L. Dios. Ahí, ahí. Jala, jala, jala. Ya está montado. Dígase algo, mamelión. Mamelión. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Bueno, mi gente, estamos por allá. Por el este, lejísimo, echando un guiso. Mirá cómo está abriendo la cola de ellos. Está de Bogotá. Está de una región de repente ahí. Buu, que la. Guau. ¿Qué se va? Se va grabando. Que no, bebé, ni se está grabando. ¿Qué es eso? Díganme algo, ayer. 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 Todo frío. Todo el mundo dice todo. Vamos a remolcarle esta, alberol. Esta va a caer en Nueva York, aquella. Este, miren qué lejos va a caer esa. El que quiera ahí, nada más tiene que coger para el lado. Ojalá. Tiene cosas que me permite. ¿Usted y yo? ¿Es verdad? ¿Dónde está usted la bola? Aquí. Aquí mismo, no. Tiene que ir para allí, para donde yo. Digo, a Rinaldo versus Moisés. ¡Bajala! ¡Bajala! Bueno, mi gente. Se acaba de llevar una con la mea. ¡Jala! 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 Antes de que te metan la otra, que la está calando. Mírala ahí donde viene. ¡Jala! ¡Jala! ¡Jala por allá atrás! ¡Jala para acá atrás! ¡Jala para acá atrás! Y traemos otra. Se llevó la del. ¡Jaj! Dale, güeva. ¡Jala rápido! Antes de que se enganchen, que se peguen. Dale, dale, dale. ¡Jaj! No es bien, todo, todo, todo. pues si mi gente tu sabes desacatadisimo ya no servia bueno el juego va a tener quiso numero 2 con otra negrita no tiene que rígale ya traela para que no tiene ni que trae puf la maco jala regalo jala regalo jala regalo jala regalo jala regalo jala regalo para que la ponga mas bajita pero tu la tienes de cocotalla es que no tiene muchas vueltas que no le rie mas pendejo ya se la queman a hueva es que no pela no tu estabas como jalando como de bloco no entiendo bueno gente le han quemado la negrita que estaba en vista hueva esta se fue con 5 y una llevada pero se la queman a hueva vamos a subir la otra negra que esta por ahí no estan haciendo nada ellos le dicen que no le estan haciendo nada asi que ya se queman cuando no le hacen nada ya se la queman a hueva ay no me puedo mira usted la solto pues no yo le hice asi para quitarle ese jajajajaja allá va el coroto de se va agarrar se va agarrar que es que la puerta que se agarra se va agarrar de algo se va agarrar miralo ahi yo te dije a ti que se va agarrar agarra esta agarratela mirala ahi esa negrita que esta ahi se le fue llévatela para que me la de se le fue la de Jordi mi gente la mia se la quemaron a hueva invita con 4 y una llevada asi que mi gente ha sido todo por este video espero que les haya gustado no olvides suscribirse al like y comentar cuantos que son 5 mi gente asi que nos vemos en un nuevo video y chao y bueno gente ya hemos terminado el video para el dia de hoy un saludo para el Oscar 28 un saludo para fans de Yolaina que dice yo soy Junior un saludo para ti Junior un saludo para 3 Strasx Angel Perez para Manuel de Olivia Forx Kuz que dice que lo que de que parte del país eres un saludo tambien para Olga Cruz un saludo para Josef Feliciano un saludo tambien para Randy Ventura que dice siempre apoyandote asi que estos son todos los saludos no olviden suscribirse dar el like compartir con sus amigos nos vemos